Música Repárense, nene, bien, ¿sí? En una verdadera fiesta, en una buena fiesta no puede faltar un buen reggaetón Así que te atreviste a traicionarme Teo, me copias, soy Tacho Vas a decir exactamente lo que yo te digo Ni pienso Pensar no es tu fuerte Te copio, Tacho Teo, Teo, ya estamos en el ne ¿Cuándo lo traes, Amado? Voy para allá Voy para allá Es una basura, ¿nos lavaste el cerebro? Sí ¿Y sabés qué? La mejor parte va a ser mañana cuando después de lavarte el cerebro otra vez te despiertes y me adores ¡Y se armó la fiesta! Ahora, todavía falta el El tema esencial El chill-out No, no El cuarteto ¿El qué? ¡Eh, je, je! Por último Un tema Un tema con corio que no puede faltar en ninguna fiesta que quiera ser fiesta de verdad Provócame Mujer Provócame Provócame Hegel Entren ya mismo al ne y requisen hasta el último rincón ¡Entren! ¡Estoy aquí otra vez! ¡A la palabra más alto! ¡E da Nurse Bye ¡Suscríbete al canal!